¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero te encuentres bien. ¿Por qué los perros ruedan por la hierba y la tierra? ¿Te has preguntado en algún momento? Bueno, hablaremos de ello. Los perros en toda su vida hacen muchas cosas realmente inusuales, también hacen muchas cosas asquerosas. Rodar en el césped puede ser una de esas cosas. Existen varios motivos por los que los perros ruedan en la hierba y en el suelo, pero la mayoría de esas razones tienen que ver con el olfato. Los perros tienen un fuerte sentido del olfato y lo utilizan para interactuar con el mundo que los rodea. Pueden usar el olor para detectar rastros de presas o comunicarse con otros perros. Entonces, si tu perro está rodando en la hierba o por la tierra, puede que se trate de captar un olor, cubrir un olor o dejar su olor. ¿Es normal que los perros rueden por la hierba? Bueno, sí, es completamente normal que un perro ruede por la hierba, pero lo normal para un perro no siempre es normal para nosotros los humanos. Es por eso que realmente depende de cuándo y dónde se da el comportamiento de tu perro para que decidas si alentarlo, ignorarlo o redirigir el comportamiento. Ahora, ¿por qué tu perro rueda por la hierba o la tierra? Puede que no te parezca lógico, pero hay muchas razones. A veces puedes descubrir por qué tu perro está rodando en la hierba si te das cuenta de sus motivaciones. Veamos las posibles razones. 1. Cubre su olor. Los perros evolucionaron de cazadores y revolcarse puede ser un vestigio de ese comportamiento. Los perros pueden rodar en la hierba o la tierra para cubrir su propio olor con lo que sea. Esto podría significar rodar por la tierra y la hierba, o podría ser que otro animal orinó o defecó recientemente en ese lugar y tu perro está tratando de captar ese olor. Este tipo de comportamiento puede haber ayudado a los globos durante la caza. Les permite acercarse a su presa sin ser detectados por el fuerte sentido del olfato de la presa. 2. Se cubre con un aroma. De manera similar, un perro puede estar tratando de ocultar su propio olor absorbiendo el olor de la hierba. Por ejemplo, muchos perros ruedan por la hierba después de bañarse y esto puede ser un intento de deshacerse de su olor limpio y recién lavado. El hecho de que nos guste a nosotros el olor a jabón no significa que a nuestro perro también le guste. 3. Se comunica. Los perros se comunican a través del olfato. Muchos perros, especialmente los machos, dejarán pequeñas marcas de orina mientras salen a caminar para decirle a otros animales que estaban allí. Otra forma de dejar su olor es revolcarse en la hierba. Cuando un perro deja una marca, otro puede rodar sobre ella para recoger ese olor o agregar su propio olor a ese olor ya estado allí. 4. Para rascarse. Los perros no pueden alcanzar todas las partes de su cuerpo para rascarse, por lo que a veces se ponen de espaldas para aliviar la picazón. Si es solo una picazón ocasional, está bien, pero si es frecuente o tu perro no deja de rascarse y rodar, podría ser que tiene un problema en la piel. Del mismo modo, los perros que se frotan las orejas contra el suelo pueden tener una infección en el oído. Si te preocupa que tu perro pueda tener una infección en la piel o algo más que cause picazón, visita a tu veterinario de inmediato. 5. Porque se siente bien. Algunos perros pueden rodar por la hierba porque están felices. Se divierten y se sienten bien. No hay nada de malo y no tienen una motivación específica. Son solo perros, pues. Es como si tú te sientas en un sillón de masaje durante unos minutos, ¿verdad? Es relajante. Y si se presenta la oportunidad, ¿por qué no? ¿Deberías impedir que tu perro ruede en la hierba o la tierra? La respuesta es depende. Si tu perro está rodando en la hierba porque está feliz, entonces no hay necesidad que detengas el comportamiento. Le damos juguetes para masticar y para que puedan expresar su necesidad de roer. Y esto es lo mismo. Es importante permitir que los perros expresen sus comportamientos normales siempre que no les cause daño. Si tu perro está rodando en la hierba, debes detenerlo si consideras que la hierba pudo haber sido tratada con herbicidas o pesticidas, ya que estos pueden ser dañinos para tu perro. Por otro lado, si tu perro busca animales muertos y caca para rodar encima, entonces el comportamiento debe detenerse porque no es higiénico. La forma más efectiva y humana de detener un comportamiento que no deseas es redirigir a tu perro para que haga otra cosa. Con el comportamiento o entrenamiento de refuerzo positivo, es decir, recompensar a tu perro por un comportamiento que sí deseas que haga dándole un premio o un elogio, está bien. Cuando tu perro comienza a rodar o si te das cuenta que está a punto de comenzar a rodar, redirige su atención a otra cosa. Si tu perro rueda con frecuencia en el césped, el suelo o la tierra, eso podría ser un signo de picazón crónica por alergias, infecciones de la piel, pulgas o alguna enfermedad. Tu veterinario puede examinar a tu perro y asegurarse de que se solucione cualquier problema para que tu perro pueda volver a reborcarse en el césped de busca o de pura felicidad, ¿verdad? Es importante ello. ¿Ya bien? Bueno, esas son las razones de por qué tu perro rueda por la hierba. ¿El piso es césped o alguna cosa maloliente? Mucho cuidado entonces. Cuídate que estés bien. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Cuida tu mascota, cuídate tú. Un abrazo, hasta el próximo video.